Y sobre este mismo tema, el Consejo de la Judicatura calificó de ilegal y arbitraria la detención del presidente de esta entidad, Wilman Terán, por presunta delincuencia organizada durante el operativo denominado Metástasis la madrugada de este jueves. Por su parte, el hoy detenido aseguró que se trataría de una persecución en su contra. El presidente del Consejo de la Judicatura fue detenido en horas de la madrugada de este jueves en su domicilio en Quito, mientras era llevado por miembros de la policía hasta el vehículo que lo transportó a la unidad de flagrancia de la capital, brindó declaraciones a los medios que se encontraban en el lugar. Una red de corrupción también desde Fiscalía, más del 60% de causas represadas de todos los ciudadanos y ciudadanas que empiecen ahora sí las denuncias. Además, afirmó que se trataría de una persecución en su contra. Persecución, sí, porque no se le ha dado espacio en la Corte Nacional, claro. E indicó que estas acciones solo buscan desprestigiar el trabajo del Consejo de la Judicatura. No es que están yéndose contra Wilman Terán, están yéndose contra todo el sistema judicial. Y debo de decirle frontalmente, el implicar en casos penales utilizar la norma penal como una herramienta de odio y de represión es delito. Ha delinquido la Fiscal General del Estado. Ha producido una orden ilegítima, arbitraria e ilegal. Me han detenido a las 12 de la noche y recién se me notifica a las 4 de la madrugada. Y todavía, dicha detención no dice ni con fines investigativos, sino para que concurra una audiencia. Por su parte, el Consejo de la Judicatura mostró su rechazo a la detención de Wilman Terán. En el comunicado emitido por la entidad, se asegura que la detención del doctor Terán es parte de la campaña de desprestigio y ataque que se ejecuta desde hace varios meses contra la función judicial. Fausto Murillo rechazó totalmente el contenido del boletín, el cual, aseguró, no ha sido consultado ni aprobado por los vocales. Y por lo tanto, no refleja la posición oficial del Consejo de la Judicatura. Y reitero, se debe respetar el trabajo técnico que realiza la Fiscalía General. Carolina Mendoza, Telerama Noticias.